Buenas tardes. Bienvenidos de vuelta a Project Zomboid, donde Jacobo se resguarda en su nueva granja. Tiene comida para durar un largo tiempo y tiene una base alejada de las hordas de zombies. Pero igual hay algo que no lo deja dormir a la noche. Es ese pensamiento de que John sigue ahí afuera, convertido en una de esas cosas. Así que Jacobo se preparó para la aventura y se dirigió al sur, a la calle donde John había muerto. Y cuando llegó, lo encontró. Solo. La muerte es solitaria y John Johnson no fue la excepción. Y con un suave golpe de su arma, la historia de John Johnson terminó. Un momento de silencio. Mi respeto, John. Ahora sí, a trabajar. Seguimos de largo hacia el almacén del sur, con la esperanza de que no haya muchos zombies y haya buen loot. Despejando zombies en el camino como un verdadero profesional. Pero al llegar me di cuenta que estaba lleno de zombies. Era imposible entrar ahí. Así que me di vuelta y volví a casa, con un nuevo plan. Y con un pago de recursos para el viaje, me dirigí hacia la ciudad, bajo la fuerte niebla. Bastante fuerte. Mi objetivo era principalmente encontrar herramientas. Jacobo es carpintero, así que tiene un nivel alto para construir cajas, paredes, recolectores de lluvia. Pero lo que no tiene es herramientas. Nos falta una sierra. Nos falta una hacha, si no me equivoco. Así que eso salí a buscar. En el camino paré en este edificio. Había zombies, pero ya sabemos que los zombies no son un problema para Jacobo y su nueva lanza. Y en este edificio, una excelente cantidad de comida. Comida en lata, más comida en lata. Y una pala. Está bien, pero no es lo que vine a buscar. Y después de esperar un rato a que se vayan a niebla, me voy a hacer la parte más céntrica de la ciudad. En la zona bien, bien céntrica, hay un negocio de herramientas. Si podemos pasar por ese lugar, que va a estar lleno de zombies. Pero si podemos pasar, seguro que voy a encontrar lo que necesito. Este es el negocio que les dije. Pero, como ven, hay varios zombies. Debería frenar acá. Pero, a ver si puedo hacer unas maniobras masivas para llevarme a toda esta gente. Porque, obviamente, no voy a poder entrar así. Y ahí está Baja Cobo. Pegando vueltas por el barrio. Pegando bocinazos para alejar los zombies. Pero después de estar un rato dando vueltas, la zona quedó un poco despejada. Un poco. Y que hay adentro, muchas cosas. Clavo, cinta adhesiva. Un destornillador. Un casco minero. No viene mal. Pegamento de una sierra. Justo lo que vine a buscar. Justo lo que vine a buscar. Martillo. Una caña de pescar. Creo que tengo una igual, pero, por las dudas. Otra sierra. La tengo suficiente. Bueno, creo que podemos llamar esto un triunfo. Entramos, salimos, no nos vio nadie. Y nos llevamos todo lo que vine a buscar. A casa de vuelta. Y con sus nuevas herramientas, Jacobo se puso a trabajar. Primero talando los árboles. Después aserrando los troncos. Empezamos a construir las defensas para la base. Primer paso, barricar las ventanas. Esa debería ser la última. Ahora están todas las ventanas barricadas. Tenemos estas dos de adelante. Esta del costadito. Y esta de acá atrás. De este lado no tenemos ventanas. Después habría que barricar una puerta. Probablemente la de adelante. Porque la de atrás es la que más uso. Y eventualmente hacer todo un muro defensivo alrededor, obviamente. Del perímetro. Pero eso ya lo tengo que planear un poco más. Pero por ahora es bastante bien. Me siento un poco más seguro a la noche cuando me tengo que ir a dormir. Las patatas siguen bien regadas. Lo que me parece maravilloso porque no las río hace 81 horas. Pero bueno. Suficiente trabajo por hoy. Vamos a dormir. Bueno, acá estoy. Desmontando muebles a las 5 de la mañana. Y deprimido. Está un poco triste el pobre Jacobo. A ver si tiene una revista para darse. No. Bueno. Quizás unos antidepresivos. Mirá, antidepresivos. A mí vendría a venir uno de estos. ¿Por qué estoy desmontando estos muebles? Bueno, me gustaría hacer un poco de espacio acá para poner unas cajas y un par de muebles más importantes. También voy a abarricar la puerta adelante. Voy a poner dos cajas por acá. Y ahí en las cajas ordené más o menos un poco todo lo que tenía. En esta primera puse los objetos así como de crafteo. Y acá puse la rama, las piedras y esas cosas que encontramos rebuscando. Acá están las herramientas. Y acá afuera puse un compostador. El compostador sirve para tirar comida orgánica. Está remulada y no sé. No sé ni qué es. No sé si es orgánico o no sé qué es. Pero bueno. Cuando tengamos patatas. Y algunas se nos pudran. Las podemos tirar ahí para ir generando compost. Y tirárselo a las plantas para que crezcan mejor. Pero bueno. Buen día de trabajo. Ahora es momento de sentarse a leer un libro. Tenemos agricultura busteado. Pero voy a leer ahora rebuscar. Vamos a... Uy. Ahí tengo que leer a rebuscar todo de vuelta. El pobre John Johnson ya está bastante más adelantado. Bueno. Terminé de leer y me fui a dormir. Y me desperté con una grata lluvia. A las 5 de la mañana. Lo que no está mal. Así se rígan las patatas. Las patatas dependen completamente de que lluega o no. Porque yo no tengo para regarlas. Plas. Yo no tengo para regarlas. Puede ser que saliera en medio de la lluvia a matar zombies. No sea la mejor idea. Cuando salí no. No se largó tanto. Uy. Uy. No. Mejor vuelvo porque. Uy. No está lloviendo. Había salido a matar zombies porque estaba necesitando estos dos trozos de tela. Porque con los trozos de tela y troncos podemos hacer muros de troncos. Que son un poco costosos. Porque bueno. Cuatro troncos es un montón. Pero con esto podemos establecer un perímetro alrededor de la base para defenderla. No tendrá que deforestar un poquito. Eventualmente la lluvia paró. Y ahora el señor Jacobo puede salir a hacer lo que más le gusta. Matar zombies. Y lo hace bastante bien. Lo único que quiere igual estos zombies son su ropa para hacer los trozos de tela. Se está largando otra vez a llover. Otra vez con esta lluvia que no para. Una máquina a matar al Jacobo. El maestro de la lanza le dicen. Prince Oberyn. Aprovechando la lluvia no estaría mal poner un recolector de lluvia para empezar a almacenar agua. Pero como pedía nivel 4 de carpintería. El señor Jacobo se puso a desmontar muebles. Abajo de la lluvia como siempre porque no para de llover. Hablando de lluvia es el día siguiente y sigue lloviendo. Me vine hasta otra casa a desmontar más muebles. Porque ya casi termino de subir el nivel de carpintería que me falta. Y con eso debería ser suficiente. Ahora que somos nivel 4 podemos construir el recolector de lluvia. Y justo parece que está parando a llorar. Necesito 4 bolsas de basura. Y puede ser. Puede ser que no tengo bolsas de basura. Lo que pensé que más tenía no tengo ni una. Y por la falta de bolsas de basura Jacobo salió a la aventura. Hay un bar acá en las afueras de la ciudad. Que puede tener lo que estoy buscando. Otra vez se largó a lo loco igual. Buenas tardes. Parece despejado. Oh sí. Basura. Lo que vine a buscar. Más basura. Lo que está bueno de este lugar es que está lleno de alcohol. Y el alcohol además de que te saca la depresión. Cosa que es un problema ahora mismo. Sirve para hacer molotovs. Y las molotovs nos pueden sacar de una situación complicada. El bourbon. El resto no. Pero el bourbon sirve para hacer molotovs. Igual la cerveza me la llevo porque bueno. Es cerveza. Eso ya es un problema así que paso. Ah hogar dulce hogar. 3 de la mañana y sigue lloviendo. Pero tenemos lo que fui a buscar. Así que ya podemos hacer un recolector. Que voy a poner por acá. Justo lo pongo y para de llover. Buenísimo. Muchas gracias. Pero eso pasivamente nos va a ir dando agüita. Me voy a tomar una cerveza. Estoy medio boludo. Las patatitas están floreciendo bastante bien. Dentro de poco ya van a estar. Y empieza a estar fresquito. 15 grados afuera. Ojo. En fin. Me voy a poner con la muralla. La paja con el muro de troncos. Es que necesitas 4 troncos por pared. Y los troncos pesan 9 kilos cada uno. O sea estoy haciendo viajes para traer troncos de a 2. Estoy a hacer 2 viajes para poner una muralla. Y tengo que poner una muralla todo alrededor de la casa. Y es como una paja. Pero bueno. Va a ser mucho trabajo esto. Pero va a ser trabajo que voy a dejar para la próxima gente. Lo voy a dejar por acá. Gracias por ver. Un saludo. Y nos vemos. Adiós.